¿Cómo estás, muchachos? ¿Dónde se encuentran en este momento? Excelente, gracias por saludarte, Tommy. Estamos acá en tu casa, en Mazatlán, Sinaloa. Acá estamos disfrutando un calorcito que ya va bajando un poquito, pero que aún se siente rico. Entiendo, entiendo. Oye, Waldo, cuéntame una cosa. Tendrán una doble presentación aquí en el Toyota Arena de Ontario. Aquí lo vamos a estar esperando. Van a estar el 5 y 6 y van a tener de invitado a Edén Muñoz. ¿Va a ser una sola fecha donde va a estar él o va a estar en las dos fechas? Esperamos que sean las dos. Yo creo que van a ser las dos. Quisiéramos alguna tercera fecha. Le digo que yo con familia y en una solo. Entonces, ojalá que se pudiera. Pero agradecido con toda la gente de California, de Los Ángeles, porque cada vez que estamos allá, la gente abarrota los lugares. Y pues esta ocasión, esperamos no ser excepción, a toda la gente a Ontario invitados. Exacto, exacto, Ontario. Estamos cerca de Los Ángeles, pero igualmente le llaman Los Ángeles. Entonces, la gente viene desde allá hasta acá. Bueno, tengo entendido también que el 28 de octubre, en su presentación allá en el Hard Rock Live de Hollywood, Florida, será muy importante para ustedes con el lanzamiento de un tema. Pero de eso ya vamos a hablar un poquito más adelante. Sí, eso. En estas presentaciones que ustedes tienen, bueno, ¿hace cuánto que no llega, se presentaron aquí en la ciudad de Los Ángeles? En Los Ángeles estuvimos a principio de año. Siempre estamos ahí en el Staple Center que ahora se llama... ElCripto.com Sí, sí, correcto. Ahí estuvimos la última vez, si no me equivoco. Y siempre estamos, normalmente ahí a principio de año, y luego estamos en Ontario. Y luego estamos en cercanías. Por ejemplo, de repente estamos en San Diego, que pronto debemos estar allá. Y ahí en ciudades aledañas. Claro, claro, entiendo. Tú sabes que antes de la pandemia, en el 2018, ustedes incluían en su espectáculo segmentos acústicos con instrumentos que habitualmente no se usan en bandas cinearense, como el piano, el saxo. Pero de todas maneras, a medida que fueron pasando los años, ¿ya no lo hicieron o lo continuaron haciendo? Seguimos haciéndolo. Sabes que hay gente que de repente disfruta mucho las versiones de las canciones, pero en esa versión acústica, ¿no? De hecho, hemos estado enriqueciendo cada vez más lo que es el acústico. Ya está un poco más musicalizado. Entonces, ha sido un éxito y lo incluimos siempre en el show. Pero también le ponen, a veces hay un segmento como de acordeón también, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tenemos un segmento de acordeón, donde tocamos música muy tradicional de acordeón. Tenemos el segmento que es el acústico y también tenemos el segmento de mariachi, que también es un número que a la gente le encanta. Pero para esta ocasión, entonces, ¿qué nos va a traer? Porque esta gira se llama Gracias a Ti Tour, ¿no? Ajá. Ok, entonces, ¿qué le espera a la gente que te va a ir a ver a Ontario? Bueno, precisamente la gente conoce ya el show, más o menos banda MS. Lógicamente siempre se me ha enriquecido en la cuestión de producción. Ya. Pero lo más significativo es que hay muchas canciones que se acaban de lanzar desde la última vez que estuvimos en Los Ángeles hasta el día de hoy, se han lanzado muchas canciones como colaboraciones también y que no han escuchado en vivo. Y entonces, en vivo siempre está el toque original en cada canción o el toque diferente en cada presentación. Entonces, la gente va a poder disfrutar esas canciones que han escuchado en radio, que han escuchado en plataformas digitales, ahora en vivo, que yo sé que les va a encantar. Claro, y hablando de cosas diferentes, aquella colaboración con Snoop Dogg que hicieron y que, por cierto, tocaron ahí en el Crypto.com, eso fue un éxito, el video que nosotros pudimos hacer ahí con él. ¡Wow! O sea, eso ha sido un gran hit porque juntaron la banda con el hijo Burbano, con la maldición y eso... ¿Qué significó realmente? Un suceso. Haber hecho esa colaboración con Snoop Dogg. Un suceso. Fue un suceso para nosotros. Fue algo que, además a la historia... Fue hacer historia, realmente. Claro. Fue una banda que pudiera colaborar con un artista con esa importancia, que creo que para mí es el ícono más importante del rap en Estados Unidos. Y poder colaborar con nosotros fue un suceso que marcó la pauta. Sí, tú sabes que es vecino mío, ¿no? Él vive aquí en Diamond Park también. En la colina allá arriba, en una casota grandísima. No se puede acercar uno, pero sabemos que él vive ahí. Y anda por las calles como cualquier persona. Me ha tocado. Sí, sí. Sí, sí. Él es muy sencillo, realmente. Realmente muy sencillo. Mira, este... Bueno, hasta después que hicieron esa colaboración, su música, bueno, sabíamos que se escuchaba en México, se escuchaba en Estados Unidos, en Centroamérica. De hecho, en el 2016 hicieron giras por allá, por Honduras, Nicaragua, por Guatemala. Pero después de eso, la música de ustedes empezó a verse en la televisión de Rusia, España, Argentina, Colombia, donde regularmente no llegaba ese tipo de música. ¿Cómo ustedes vieron eso que sucedió? Bueno, yo creo que es algo que se va desencadenando, causa a veces también de esas colaboraciones, ¿no? Porque creo que al hacer colaboraciones con artistas de esa importancia, eso hace, ¿no? Te abren una puerta, te ponen en plataformas donde jamás ni siquiera pasaba por la mente que una banda sin a lo menos se pudiera estar. Entonces creo que esa es la importancia. Es algo que yo llamo colaboraciones de impacto, porque colaboraciones hay muchas, hay muchísimas. Todo el mundo hace colaboraciones. Pero cuando una colaboración que yo llamo colaboración de impacto es cuando causa eso, cuando realmente hay un impacto a nivel de que derrumbe barreras en cuestión de lenguaje, cultura, género, etcétera, etcétera. Es cuando yo llamo colaboración de impacto. Y eso se logró con la colaboración de Snoop Dogg. Y pues ahora, en este momento, estamos viviendo algo que yo creo que ha sido de lo más importante en nuestra carrera. En 20 años, en este momento, o sea, en el día de hoy, estamos viviendo precisamente el colaborar con una plataforma de un nivel que va mucho más allá de cualquier colaboración que hemos hecho. Claro, es verdad. Estás hablando de Color Dury, llamado El Deber, que es este juego, una serie de videojuegos que son de disparo en primera persona, un estilo bélico, desarrollado principalmente por Infinite War, pero también distribuida por Activision. ¿Cómo llegó esa propuesta de hacer ese tema 141, que por cierto tiene que ver con el comando 141, que es el que va a estar ahí en lo que es el juego? ¿Cómo llegó todo eso? Sí, esto es interesante. Fíjate, nuestro compañero Sergio, cuando nos hicimos la noticia, pues definitivamente lo que buscaba la franquicia era el proyectar una parte de México, el proyectar un escenario donde pudiera México aparecer en esta nueva versión del juego. Y también la idea era musicalizarlo, entonces yo creo que la manera de musicalizarlo, pues precisamente encontrar una agrupación que fuera parte de la cultura mexicana, que pudiera conectar con el público y un público joven, por así decirlo, pues porque a pesar de que no somos tan jóvenes nosotros, creo que hay una parte de la nueva generación que gusta nuestra música. Y nos sentimos muy halagados porque hay muchísimos artistas, muchos artistas, muchas agrupaciones, muchas bandas que lo hacen muy bien, pero que hayan puesto los ojos en banda MS, eso nos llenó de mucho orgullo y de mucha responsabilidad de poder hacer un producto o llevar a cabo una canción que realmente cumplía con la expectativa que tenía Activision y poder plasmarlo en el juego. Entonces se logró, ya se hizo la canción, se hizo el video y pues ya estamos listos para lanzarlo. Claro, es que el tema ese 141 lo van a lanzar precisamente el 28 de octubre allá en la presentación que van a tener en el Hard Road de Hollywood, ¿verdad? Ya se va así, ya lo tenemos que tocarlo, por supuesto que sí. Entonces toda la gente de allá de Florida, váyase porque va a ser un lanzamiento para nosotros icónico, de una franquicia tan icónica como lo es este Call of Duty y estaremos muy emocionados por hacerlo porque aparte eso nos saca de esa por así decirlo rutina de tocar el show como está armado ahora esta canción me da una frescura a nuestro repertorio y yo sé que la gente que la va a escuchar la va a disfrutar porque es un corridazo, es un corridazo. Pero cuéntame de qué habla porque el modo de la campaña de este videojuego habla sobre bandas de narcotraficantes y varias misiones que son ambientadas en México. Bueno, precisamente ¿qué habla la letra de esta canción? Mira, precisamente creo que tanto el juego como nosotros como banda tenemos la responsabilidad de cuidar mucho esas temáticas, ¿no? La canción habla precisamente de un equipo que se llama 141 que incluye a personajes ya legendarios, ¿no? El legendario equipo 141 donde incluye a personajes que ya los muchachos conocen, toda la gente que juega lo conocen. El Task Force 141, correcto. Entonces, ahora incluye un personaje que es Alejandro Vargas, que es el mexicano, que está dentro de esta versión. Y precisamente la canción narra una parte donde dice el equipo va en busca de las, o sea, para quitarle el armamento o desarmar realmente a quien está causando daño. en este caso, por así decirlo, malo. Entonces, es un equipo que lucha por el bien, es un equipo que va por la, por lo, por así decirlo, por la justicia, ¿no? Es el lado bueno, pues. Y el corrido narra esa, esa, describe el equipo, el equipo 141 y presenta al que es Alejandro Vargas, que es nuestro mexicano ahí en el juego. Sí, claro, claro. En junio, ellos lanzaron como una, lanzan como unos avances, ¿no? Y el nombre de esta, de esta misión se llamaba Aguas Oscuras. Entonces, van en busca de, como dices tú, de ese personaje y bueno, se va ambientando en la música de ustedes. Cuénteme una cosa, ¿quién hizo la letra de esa canción? ¿Quién es? ¿Cómo fue la producción? ¿Cómo se hizo? Dato curioso, la persona que compuso esta canción es un compositor que es muy romántico, muy, muy, muy romántico. De hecho, él compuso la canción más vista de banda MS en todas plataformas que se escuchaba que se llama El color de tus ojos. ¿Cómo no? Esa canción es un clásico. Sí, sí, sí. Todo el mundo canta esa canción. Cuando oímos la canción y, oye, qué buena está. Oye, ¿y de quién es? ¿De Omar Robles? ¿En serio? Esa faceta no la conocíamos, pero aquí el punto clave fue, o más que el elemento clave que hizo que él fuera el elegido de la canción fue que él es un, es fan 100% del juego. Él pasa jugando ahí y conoce la esencia del juego, ¿no? El alma del juego él la trae aquí. Entonces, no fue difícil para él el agarrar las dos pasiones que es la música de banda y el juego y hacerlo solo en una canción y pues ahí está el resultado. Entonces, a mí me encanta la canción. De repente, somos, de repente son muy temerosos en la cuestión de corridos por la, porque es una temática sensible acá en nuestro México. Pero creo que este corrido está muy bien argumentado, está muy bien argumentado porque lógicamente es para un equipo y para un grupo de un equipo virtual, pues no son personajes reales, aparte de esto, muy aparte de esto, que creo que más que denigrar la figura de un, por así decirlo, militar, creo que de hecho lo hace, lo dignifica, ¿no? Porque está luchando contra el mal, lo está haciendo bien. Entonces, eso es lo bonito del personaje este, que es Alejandro Vargas, del equipo 141 y es lo bonito del corrido, que realmente dignifica, no hace apología. Apología, claro, que es lo que Maxi critica siempre. Mira, dime una cosa, ¿tú te gustan los videojuegos? ¿Tú cuando van de ir al hotel se meten a los videojuegos, eso? Sí, yo hasta hace tres años yo era estar todo el día pegado ahí al control. No me digas, porque tú sabes que te voy a contar un secreto, no sé si lo sabes. Tú sabes que Cristian nos contó que el tema aquí abajo, ese que dice aquí abajo donde estamos los decepcionados, de llorar, fumar, tomar, rogar, no sé si has escuchado ese tema de él. La gente piensa que de repente es de un romance, pero resulta que es de los videojuegos, porque él dice que se la pasaba, estaba en el nivel más bajo y ahí es donde se sufre, ahí es donde se empieza a tomar alcohol, porque no pasa en el nivel, entonces me dio mucha risa cuando me lo contó, ¿no? En tu caso, cuando tú te pones y te olvidas de la comida, te olvidas de todo y estás jugando. Se me iba el día ahí, se me iba el día jugando. Oye, ahorita que me enseñan lo de Nodal, te cuento otra, voy a ventilar un secreto. Hay una canción que se llama Tratando de sobrevivir. No, no estoy bien y por qué tendría que estarlo. Les invito a que la escuchen, Tratando de sobrevivir y la compuse de Muñoz. Entonces, uno puede pensar que la canción narra una situación de desamor profunda y a lo mejor que la persona te, no sé, de infidelidad, no sé, algo que te, te, te duele. Y él dice, no, esa canción la compuse porque me negaron la visa. Uf, entonces yo estaba tan decepcionado. La gente me preguntaba, ¿por qué me has aguitado? O sea, es que no estoy bien, pues, o sea, en las fotos salía yo sin reírme porque, porque no me sentía con la, con la, con la alegría de poder hacer una foto sonriendo y todo eso de donar la canción. Pero tú puedes pensar que se hacía una mujer pero en el momento en que estaba sufriendo que le negaron su visa. Bueno, sí pasa, realmente sí, se pasa. Mira, este, tú dices que hace tiempo que te ponías, te estabas pegado ahí a los videojuegos y eso, pero tú te acuerdas, este, artista como Prince Roy, por ejemplo, él se le pasaba todos los días, él me contó también que se la pasaba todos los días encerrado en el hotel jugando, estaba en París, estaba en donde sea y en vez de irse a conocer el lugar en plena gira, estaba encerrado jugando videojuegos. ¿A ti te atrapó así de esa manera o no? No, no está mi compañero Alan porque está creo que fue a Culiacán por situaciones de salud. Está bien, pero fue a ese caso. Ya. Él, precisamente, él juega Call of Duty y él pasa día y noche tirando balazos todo el día, pero bueno, acá hay que mencionar que él es 10 años menor que yo y pues disfruta de la música y el trabajo de la música y es todo. De repente, yo comentaba hace ratito que yo me realmente dejé de jugar porque no me alcanzaba el tiempo, de repente me enrolé en el asunto de negocios, empresas y aparte la música, pues de repente el día se me va. Entonces, ya no pude jugar. Pero Alan, mi compañero, pasa todo el día tirando más. Igual que mi sobrito. Y lástima que no esté, lástima que no esté porque le voy a contar mil cosas de eso. Sí, bueno, bueno, ustedes son la primera banda que entra a este tipo de cosas, ¿no? Porque sabemos que también el nombre de J Balmy ha estado vinculado a videos de Fortnite y también de Disculpa. Entonces, ustedes son pioneros en esto porque es primera vez que una banda es invitada para hacer esto, ¿no? Porque también hay, tú sabes, Jack White, hay muchos artistas que han estado metidos en esto. Sí, ¿cómo lo ven? Sí, sí, y pues qué bonito fuera, ¿no? Ojalá que se cumpla tanto la expectativa que a toda la gente de la edición pudieran el día de mañana seguir haciendo cosas con nuestro México, ¿no? Y seguir haciendo cosas con nuestra música porque creo que así como pasó como tú dices con otros artistas del general urbano que de repente creo que me tocó ver en un concierto realmente ahí en el lanzamiento. Entonces, ojalá que el día de mañana se pudiera hacer cosas con nuestra música, no solo digo banda MS, sino nuestra música mexicana que puede incluirse de nueva cuenta en estas plataformas tan importantes. Imagínense lo que sería para nosotros decir gracias a la colaboración que hice con banda MS y abrir esa puerta, sería un orgullo muy grande. Claro, claro. Oye, para cerrar, bueno, ya tú sabes que yo no sé si te gusta el fútbol. ¿Te gusta el fútbol? Sí, claro. Igual no estoy empapado tanto de saber cómo va el Liguilla y todo eso, pero sí me gusta el fútbol. No, no. Pero yo te quiero hablar del fútbol a nivel mundial. No, claro, claro. Ya va a empezar el mundial allá en Qatar y México, bueno, es uno de los que va a estar asistiendo. Ajá. Tú como mexicano, ¿tú piensas que deberían convocar al Chicharito o están bien con los que tienen ahorita que son Alexis Vega, Henry Martin, Rogelio Funemori, Antuna, que están en la delantera y el Chucky? ¿Tú crees que deberían convocar al Chicharito tú como mexicano? Yo creo como mexicano y por estrategia que siempre tiene que haberle elemento experiencia, siempre. Y yo creo que él la tiene. Ya no vamos a hablar si muchas opiniones que ya no están en su momento, que ya no están en su mejor, bueno, pero tienen experiencia. En este caso el Chucky que también tiene su experiencia, creo que el Chicharito pusiera esa parte de la experiencia en el juego y creo que eso es muy importante, ¿no? Pasa en todos los ámbitos. Si hablamos en el ámbito musical, yo recuerdo cuando Alan entró a la banda, yo ya tenía mucho tiempo en la música, en un escenario, entonces a mí me tocaba la parte de decirle tranquilo, de estabilizarlo emocionalmente porque a veces las emociones le ganaban y se perdían en el escenario. Y es más talentoso que yo. Él tiene mucho mejor voz que yo, lo digo porque yo lo admiro mucho a él vocalmente. Entonces, cualquiera puede decir, no, pues sí, pero es que canta mejor Alan que igual, bueno, sí, pero la parte experimental la tengo yo y yo soy quien pone orden ahí. Entonces yo creo que un factor de experiencia puede aportar mucho en la cuestión de orden en una cancha. ¿Y cómo tú ves a la selección de cara al mundial? ¿Cómo tú la ves? ¿Cómo la veo? Híjole, es que pasa como en el amor esto, te decepcionan tanto que de repente llegas al punto donde tu corazón se enfría. es que le fue muy mal a los amistosos, ¿no? Mi anhelo y mi esperanza es que un día puedan hacer historia pasamos siempre de donde se quedan y ojalá que esta ocasión sea, ojalá que sí, ojalá que sí, no, deseos los deseo porque realmente no deseo que pierdan, por supuesto que no, deseo que puedan lograr. Entonces, simplemente yo creo que el factor importante que hace el enfoque, ¿no? Están siempre enfocados, está siempre pues eso, el enfoque es básico, el enfoque es primordial, olvidarte de todo lo demás por enfocarte en lo que tienes que hacer y cuando eso pasa, cuando hay enfoque, se nota, porque puedes perder, pero pierde de una manera tan digna que uno como espectador dice, bien, bien, se vieron enfocados, se vieron bien, se perdió porque se perdió, pero lo hicieron bien. Malo cuando te hace que, porque cuando hay enfoque, se nota, cuando no hay concentración, se nota. Exacto. Ahí es cuando uno se lo perdona. Claro, claro. Oye, bueno, para finalizar, tú sabes que una vez Sergio Lizarra dijo que banda MS es una agrupación como cualquier otra, pero, de las que hay aquí en la actualidad, ¿no? Pero es un estilo de interpretación diferente para no sonar como las demás y así poder figurar entre la competencia. Sí. Tú, como vocalista, ¿qué consideras que te marca la diferencia de otras bandas exitosas que hay en México? Bueno, es que yo creo que a veces las palabras se toman fuera de contexto, ¿no? Lo que ha dicho mi compañero es una realidad. Yo creo, yo creo porque lo conozco, que el comentario de él no fue el queriendo menospreciar a las demás bandas. No, claro, por supuesto que no. Creo que aquí el asunto de la diferencia no lo hace tanto la manera en que lo tocas, la diferencia le hace la mentalidad en que lo llevas a cabo. Y aquí fue el punto, el de repente la mentalidad cambiarla para poder trascender, para poder subir hacia ese tren de la evolución, para entender que a veces el amor por algo no significa el que lo mantenga siempre igual, sino que intentar hacerlo crecer. Un músico de banda a veces tanto el amor que te hace es tan purista que no permites que nada lo pueda distorsionar. De repente no permites que haya un ritmo nuevo que no se usaba en la banda, un instrumento nuevo que no se metía en la banda, una armonía diferente a lo que estamos acostumbrados y cuesta trabajo eso, cuesta trabajo el poder por así decirlo de formar lo que es como le llaman los reggaetoneros, cuando es el reggaeton de la mata, bueno, hay una banda que es una banda de la mata y esa banda de la mata desafortunadamente para mucha gente no es muy agradable a su oído porque es mucho ruido, es mucho estruendo. Entonces, de repente si tú intentas que ese género que es tan tan de tu pueblo tan de tu región tan tuyo lo que hace trascender tienes que entender que hay que evolucionarlo siempre cuidando la esencia, cuidando los estándares de lo que marca la esencia de un género, pero quitar ese techo de cristal que hay y poder llevarlo a otras esferas. Entonces, es lo que siempre de hacer, creo que es lo que ha hecho la diferencia, no tanto lo musical porque no podemos decir que son más buenos que otros, para nada. Claro. Lo que sí decimos es que hemos intentado nuestra mentalidad de evolucionarla para poder llevar este género ahora a otras esferas, a ámbitos como lo que ahora es Banda MS, Call of Duty, Modern Warfare 2, que nos tiene muchísimos y nos tiene tan orgullosos. Mira, bueno, para cerrar, ¿cómo se preparan para la celebración de los 20 años? porque la banda salió en el 2003 pero en el 2004 fue que se dieron a conocer su primera producción discográfica No Podrás. ¿Cuáles son los planes? Porque ya falta poco entonces para el 2023 para esa llegada de los 20 años de Banda MS. Sí, lo estamos platicando, lo estamos platicando porque si hay ideas, lógicamente nos encantaría hacerlo acá en nuestra tierra que fue la tierra que nos vieron a hacer tanto como individuos, tanto como agrupación y nuestro sueño más grande sería que fuera aquí. Estamos viendo la factibilidad porque son muchos factores que influirían que no lo hiciéramos acá desde lo político hasta, no sé, entonces nos encantaría, nos encantaría hacerlo acá pero estamos en eso, armando, armando la idea y cuando ya tengamos una noticia ya clara se los informaremos con todo gusto porque nos encantaría que los acompañaran. Oye, Waldo, muchas gracias por tu tiempo, felicidades por este logro para la música banda y bueno, esperamos verlos aquí en el Concierto de Ontario, ya será el del 5, el del 6, en el que esté Muñoz, así que ahí nos veremos. Ahí nos vemos si Dios quiere y gracias por tu tiempo también y pues nos vemos en persona y nos saludamos allá. Bye. ¡Gracias!